Es decir, ya tengo miedo de cerrarme esta... Pate Marisa, ya te puede... No, 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 no... Ay, ahora está de charachera la señora Marisa. ¿Puedes? Correrte un poquito Marisa. Sáquenla, sáquenla. Bienvenidos a todos los que se suman amigos, 24 de las 3 de la tarde. Acá estamos en PLX 951. Tenemos entradas al cine entre todos los que se anoten. Sí. A través del WhatsApp 351-859-0858. 351-859-0858. Hay par de entradas al cine. Además, Mavi la Cobra tiene un premiazo, un premiazo. Sí, tenemos un Botox capilar o un plastificado de Marcela Pizarro Peluquerías que lo puedes cambiar por lo que quieras pagando la DIF si es que hay una DIF y si no, directamente. Paga la DIF. Sí, Marcela Pizarro Peluquerías te regala este premiazo y tenemos entradas para ir al cine. Así que todo el mundo ha personado hablándonos acerca del tema de hoy. La convivencia, la convivencia. Pro y contra de la convivencia. Estamos en 38 grados de temperatura. Mucho calor. Eso también, cuando hay calor y no hay aire condicionado, la convivencia es fatal. Así que hay que ver esos temas, ¿no? Porque el ventilador... ¿Querés el ventilador gordo o lo llevo yo? Sí, gordo, llevo algo. O saludo vos. Claro, los que no tienen aire. Pobres, pobres. Máximo a 34 grados. ¿Quién se va el ventilador? Claro. ¿A quién le toca el ventilador? Yo me lo llevo al living. Bueno. Claro. Pero ahí va. Pero es así. ¿Sabes las cosas del estudio? Yo lo llevo, chicos, porque me toca a mí. La Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como una pandemia, así lo informó en una conferencia de prensa en Ginebra, encabezada por su director general, Tedros Adrom. ¡Qué nombre difícil, Adran, Tedros! La Organización define a pandemia como la propagación mundial de una nueva enfermedad. Ya la Organización Mundial de la Salud declara el coronavirus como pandemia. Y también aquí en la Argentina, para enfrentar o por lo menos prever ciertas amenazas, limitan los eventos deportivos internacionales en la República Argentina. Hasta ahora son los eventos deportivos internacionales los limitados. O sea que lo que sigue sucediendo, acá es como si no pasara nada. No es que no todavía. Ay, pero llegó. Actualizan alertas por tormentas para el centro del país, es otro de los títulos cortos para tener en cuenta. A esta hora el gobierno prevé que sea obligatorio cumplir con la cuarentena, esto también lo hablamos a lo largo de la mañana en Encendidos, en toda la programación de PLX Pulso. Y el coronavirus también, bueno, está ocupado todo por el coronavirus, en tanto a las alertas y además confirman dos casos más y ya son 19 en el país. Así están las cosas mariposas. Bueno, vos tenías ahí una ensaladita de noticias livianas, ¿no? Sí, un poquito de Matías Alec que intentó conquistar a la bañera del programa de Marley. ¿Quién es la bañera? Sí, una casilera y nuestra excompañera. Sí, el mediático se encuentra soltero, así que buscó el amor ahí en el muro infernal. Matías Alec, que estuvo presente el martes en este programa, el programa que conduce Marley y es uno de los más vistos de la televisión argentina. De hecho, está en primer lugar dentro del canal. Claro, sí, sí, lo más visto. Es lo más visto. Apenas ingresó, se lo vio notablemente enamorado directamente de Gina. La crucé el maquillaje y ya la saludé, dijo el mediático. Quiero de parte, además agregó en alusión a Gina, quiero respiración boca a boca. Joder, qué baboso. Fuso medio del zongo. No, se le mandó un mensaje a Gina que no se dejen engatusar. Y Marley metió a Fichine, ¿viste? Ay, los dos están solteros. Dijo así, ¿viste? Pero, pese a los intentos de Alec, no pudo ir más allá y solamente obtuvo un beso en la mejilla cuando Gina le ponía el casco. Pésame la boca. Sí. Después Marley insistió un poco y dijo, te aviso que Gina se enamora perdidamente de los hombres que hacen bien la forma del muro. El muro. Bien el muro. Sí. Dice, bueno, por lo menos a mí que me dé unos besos el bañero, dijo Matías Talé. No, no sé, se quería conformar con el muro. Ya que estaba, dijo, bueno, con lo que sea. De amores y de desamores. Julieta Prandi se separó de Guido Sardelli, el integrante de Airbag. El romance había comenzado en octubre de 2019, pero no prosperó. Es que son muy parecidos. Ah, sí, pero son los dos rubios, ¿no? Son muy parecidos. Son hermanos. Conoció al músico en medio de una conflictiva separación con su ex. Julieta Prandi y Guido Sardelli le pusieron punto final a su romance. Terminó, señora. Luego de cinco meses de amor, la modelo había conocido al músico de Airbag tras separarse de su expareja. ¿Por qué siempre le ponen esto? Pasa siempre eso, pasa siempre eso. Se separan de una relación complicada o muy larga, medio turbiona, y arranca inmediatamente una relación ahí medio de amor con alguien, con quien sea. Es como una especie de salvavidas. Son esos mientras tanto. ¿Quién habrá sufrido? Son los mientras tanto. Para mí, Guido. Hablando de amor, ¿querés saber cuál fue el amor imposible de Ricardo Ford? ¡Mamá! ¿Quién? Aparentemente, el empresario tenía los ojos puestos en un actor de la farándula argentina. Estaba absolutamente enamorado. Lo contó esto el panelista Guido Zafora del programa Intrusos. Mirá, mirá. Y dio a conocer este dato que ningún otro periodista de espectáculo sabía. Chicos. Dijo, Ford estuvo enamorado durante mucho tiempo de una persona muy famosa. ¿Quién? 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 ¿Qué? Ni te lo imaginas. No me lo imagino. ¿Quién? ¿Tinelli? Pedro Alfonso. ¿Pedro Alfonso? Sí, Peter, el esposo de Paula Chávez. Exactamente. ¡Oh, Dios mío! Sí. Ricardo estuvo enamoradísimo de Pedro porque cuando Peter era productor, era el responsable de grabar los segmentos de Ford en Miami. Por favor. Sí, sí. Y dijo, Ricardo todo el tiempo le regalaba relojes y anillos, pero Pedro no quería saber nada con Ricardo. Una generación. Lo cierto es que nunca trascendió ningún vínculo entre ellos en los medios y actualmente, bueno, Alfonso se encuentra en la espera de su tercer hijo junto a su mujer Paula Chávez. Alfonso, cuando más grande más solo. Pedro Alfonso, ¿qué? Que ganó unos relojes y otras joyas. No le hubiera pensado allá. Ricardo le puso toda la carne en el asador, pero bueno, pudo ser. No se pudo. Son cosas que no se pudieron dar. Bueno, seguimos así con esa línea de amor. Acá estamos hablando de la convivencia. Nos pueden contar pros y contras de la convivencia. Hay entradas al cine. Hay premios por doquier en Fernet con Coqui. Ay, yo quiero chapar, chicos, con este tema. Qué caro. En mi casco. Para Elba, ya pasó el momento. Bueno, dale. Estoy haciendo esfuerzo. Pongo la truchita y voy. Te estás perjudicada. La radio es un show. Canciones, diversión y...